Emilia, igual vos no te preocupes porque está clarísimo que eso no fue para vos. Ah, no, ¿y para quién va a ser? Fue para mí y vos no vivís en esa casa. Fue parte de la logia. Sabía que algo iban a ser. ¿Y qué quieren ahora? No lo sé. Pero vos no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo, ¿sabés? Vos recuperate y descansa. Hola. ¿Estás bien? No, nada bien. Recién llego del hospital y tengo las dos manos quemadas con ácido. ¿Qué? ¿Y cómo? Me fui a lavar el pelo en lo de Rafael y habían puesto algo en el shampoo. Me quemé las dos manos. ¿Pero quién puso eso? No sé, no sé, no sé, no sé. Rafael dice que fue alguien de la logia, pero no sé. ¿Dónde estás? Bueno, y voy para allá. No, 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 no te preocupes. No, no hace falta. No, quedate con China, que estás sacada. Hoy fue a lo de Rafael y está como loca. No le hace bien al bebé eso, Lucas. Pará, 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 pará. ¿Cuándo estuvo lo de Rafael? Hoy en la tarde. Ya te llamo en un rato. Quédate ahí. Cuídate porque estoy muy loca y que se cuide de ella también. No la metas. Que se cuide de ella. Que no te acerques a Emilia. No la defiendas. No la enciendas. ¿Qué? ¿La defendés? ¿Qué? ¿La defendés? ¿No te das cuenta que estoy loca? ¿No te das cuenta de lo que soy capaz de hacer? Este bebé te conviene a vos porque este bebé es lo que separa a Emilia de Lucas. No me digas. Sí. Y lo que vimos en el auto, ¿te lo olvidás? Ese bebé no separa a Lucas de Emilia. Lo único que hace ese bebito es mantener a Lucas cerca tuyo porque no quiere que lo lastimes. Se acaba ese bebé. Y se acaba Lucas para siempre, para vos. ¿Está claro? Hay una cantidad de accidentes domésticos donde una embarazada puede perder a su hijo. China, no sigas jodiendo a Emilia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mal. Mirá cómo tengo las manos. Cuando eso deje de ser un momento agudo, vamos a un cirujano plástico que yo conozco de la capital y te va a dejar las manos más lindas de lo que la tenés. No sé qué pensar, mamá. Vos me dijiste que esto no tiene nada que ver con la logia. Que Rafael está mintiendo. Yo lo que te dije, y te lo voy a seguir diciendo, es que tenés que alejarte de Rafael, pero ya, lo antes posible. Lucas y vos se aman. Y en este momento del mundo, mi querida, luchar por el amor es lo único que vale la pena. Tomá, es para vos. Porque es para mí el diario. No sé, un muchacho de la bodega, el peón, lo trajo, me dijo que te lo dio a vos y se fue. Bueno, yo me voy a ver a mis tías porque, viste que son asmáticas y con este olor, no me imagino cómo deben estar. Dale. ¿Vos me mandaste el diario? ¿Eh? ¿Qué diario? La Voz, el local. Hay una página marcada con la feria que se hace hoy, por eso pensé... Ah, ¿por eso pensaste en mí? ¿Y no te acordás cómo nos gustaba de chiquito la feria? Me acuerdo bien. Que vos te armabas un puesto con uvas y te hacías la patrona y me dabas órdenes y yo te iba ahí, te gustaba que te rogara. ¿Es una cita secreta? Y sí, de vez en cuando hay que inventar algo, ¿no estuve creativo? Me encantó. Te veo ahí, lleva plata porque me vas a tener que comprar muchos regalos. Perdón, ¿a vos solo te importa mi dinero? Te compraste todo, no te compraste el puesto entero porque no podía. Quería colaborar con la feria, nada más. Pará, que si no te hice nada. Qué raro, ¿no? Que haya venido tanta gente con este olor. Y bueno, pero acá estamos acostumbrados al olor a la mierda. ¿Te gustó mi regalo? Me encantó. ¿Sí? Sí. Me hizo acordar a uno que vos tenías cuando éramos chicos. Pero igual. ¿Igual? Sí. Bueno, para que nos pueden ver, estamos cerca de tu casa. Perdóname, ¿te duele? No, 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 poco, poco. Listo, me encantó el regalo. ¿Te gustó? ¿Cómo sabías que era? Porque lo tenías, era igual. Sí, pero es igual al que cuando era chico. ¿No será el mismo? Y puede ser, que te lo hayan robado. ¿No te duele la mano? No, este un poco más. Bueno, ya te tendrías que ir yendo, ¿no? No. En cerca de tu casa. Sí, pero no me voy a ir porque estoy esperando lo mejor. ¿Otro regalo, querés? ¿Es un vividor? No, es un regalo que encargué especialmente para vos. ¿Para mí? Sí. A ver. Quiero ver. Laucha, ¿qué haces? No sé que me demoré, pero lo tengo que ir a buscar hasta la chaca. No, no pasa nada. Te debo algo. Quedate ahí. No, andá por allá. ¿Te debo algo? No, después arreglamos. ¿En serio? Vale, gracias. Después arreglamos. Chau, pues. ¿Estás preparada? No sé, es una sorpresa. A ver. No, cuidado con la mano. Dale, ahí puedo. Yo te lo doy. Ay, no, me muero. Me muero. Ay, mirá lo que es. Hola, chiquito. Hola, decíle a mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mi amor. Qué lindo. ¿Te gusta? Ay, me encanta. Es muy lindo. Pará, pará. Si me va a robar protagonismo a mí, no. Hola. En serio. Hola, chico. No puede ser, mamita. Está temblando. Tiene miedo. Le diste miedo. ¿Y dónde va a vivir? Yo estoy viviendo en la casa de tu mamá. ¿Cuál es el problema? ¿Me dejará? Sí. Ay, qué lindo. Te amo. Yo también. Me llevo tu remiso. ¿Vamos? 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 No me quiero ir. No me quiero ir. Gracias.